¡Bienvenides a todes a la octava edición de Gran Hermano VIP! En este video, presentamos la lista completa de concursantes oficiales de Gran Hermano VIP 8. La casa de Gran Hermano VIP 8 se abre para recibir a muchos famosos, pero solo uno alcanzará la gloria. En la gala de estreno se ha dado a conocer el casting completo de concursantes que vivirán la mayor experiencia de la televisión. Este es el listado de concursantes confirmados. Sol Macaluso es la primera concursante confirmada en GH VIP 8. Nacida en Buenos Aires, Argentina, tiene 28 años y es licenciada en periodismo. Trabajó como corresponsal para televisiones argentinas en España y habla cuatro idiomas. Se destacó informando sobre la guerra en Ucrania y Rusia y publicó un videoblog desde Ucrania. También es escritora y autora de La Guerra de Mamá, donde relata su difícil infancia. Jessica Bueno, la segunda concursante confirmada, es conocida por su participación en Supervivientes y su relación con Kiko Rivera. Estudió comercio y marketing, además de convertirse en estilista y personal shopper online. Se destacó como Miss Sevilla en 2009 y tuvo un romance con el tenista Feliciano López. Posteriormente, se casó con el futbolista J. Peleteiro y tienen tres hijos. Actualmente, se rumorea que está con el modelo Pablo Marqués. Oriana Marsoli, tercera concursante confirmada en GH VIP 8, promete no abandonar la casa después de su paso por Supervivientes. Oriana es conocida por su participación en varios realities y su relación con Tony Espina e Iván González. Actualmente, está en pareja con el italiano Daniele del Moro. Laura Botzo, la cuarta concursante confirmada, es una destacada presentadora de televisión que ha decidido unirse a Gran Hermano VIP. Ha generado polémica y virales con sus programas en los que muestra su personalidad auténtica. Llega a la casa con la intención de demostrar que las mujeres de su edad pueden perseguir sus sueños. Su currículum televisivo incluye programas como La Casa de los Famosos, Laura, Laura en Acción, Laura sin Censura y Que Pase Laura. Pedro García Aguado, el quinto concursante confirmado en GH VIP 8, pretende desmontar su imagen de tipo duro. A pesar de sus experiencias difíciles, incluyendo una carrera como jugador de water polo con logros olímpicos, Pedro es un psicólogo, deportista, presentador de televisión y colaborador conocido. Además, tiene experiencia en terapia para personas con adicciones y en la asesoría a familias con problemas en el hogar. En 2019, fue seleccionado como Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso. Karina, la sexta concursante confirmada, es una destacada cantante y actriz en España, conocida por sus éxitos en las décadas de los 60, 70 y 80. A pesar de su éxito, está dispuesta a disfrutar de la experiencia en GH VIP 8 y mostrar su verdadera personalidad. Karina ha tenido una vida personal y profesional rica, incluyendo su participación en Eurovisión en 1909 con la canción En un Mundo Nuevo. Actualmente, sigue activa en la música y en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores. Michael Terlisi, modelo y entrenador personal italiano, se une a GH VIP 8 con la intención de conquistar la casa y resolver viejas diferencias, especialmente con Oriana, con quien se cruzó en My Ilk IUB. Es hijo del exboxeador Franco Terlisi y estudió literatura y filosofía en la Universidad de Milán. Su aparición en programas como La Isla de los Famosos en Italia lo catapultó a la fama y también participó en La Isla de las Tentaciones y Grande Fratello 16. En España fue parte de My IUB en 2020. Milo de Saint-Sundé. Luca Dazi, un experto en cocina conocido por divertir a su audiencia en redes sociales, se suma a GHI VIP 8. Su objetivo principal es entretener a través de sus videos y desafiar sus habilidades culinarias en la casa de Guadalix. Luca saltó a la fama por recibir un iPhone 14 tras aprobar un examen de matemáticas, regalar otro a su hermana y grabar la viral canción Pillan a Lola Lolita fumando en un bar junto a su prima en el coche. Estudia marketing y ha participado en un popular programa de talento culinario, a pesar de recibir críticas por su actitud en redes y televisión. Albert Infante, un concursante enérgico de GH VIP, es un artista imitador de folclóricas con un sentido del humor peculiar. Se identifica con lo femenino, pero no se preocupa por las etiquetas. Se dio a conocer en God Talent España en 2021, llegando a semifinales con su mezcla de show flamenco y humor. También participó en Cámbiame. Zeus Montiel, hijo de Sara Montiel y Pepe Tous, es un cantante con una gran pasión por la música. En esta edición de Gran Hermano VIP, busca mostrar su verdadera personalidad y desnudar su alma. Además de su carrera musical, ha trabajado como entrenador personal de fitness y en marketing digital. A pesar de su amor por la música, ha explorado otros campos laborales. Con varios álbumes publicados bajo su nombre artístico, Zeus Montiel, sigue persiguiendo su sueño musical y es conocido por éxitos como Atrévete Otra Vez y Esos Ojos. Aunque le tentaron para participar en Supervivientes en el pasado, no se sintió preparado en ese momento. Pilar Iori, la undécima concursante confirmada para GHE VIP, busca seguir los pasos de sus ídolos televisivos, como Adara y Oriana. Originaria de Madrid y con formación en higiene bucodental, Pilar también ha trabajado como modelo y dependienta de ropa. Actualmente soltera, proviene de una familia con raíces en el flamenco, ya que sus padres son bailadores. Pilar es conocida por su participación en F-Boy Island España en HBO Max y está decidida a continuar su carrera en televisión. Se describe como empática, impulsiva y leal, además de tener una pasión por el baile, la astrología y la moda, especialmente los bolsos y los zapatos. Gustavo Guillermo, el duodécimo concursante confirmado en GH VIP, es conocido como la mano derecha de Teresa Campos. Tras una semana difícil tras el fallecimiento de María Teresa Campos, Gustavo está decidido a cumplir su sueño en el programa. Ha hablado con Carmen Borrego y Terelu Campos, quienes le desearon suerte. Gustavo, quien ha sido mencionado en los medios en relación con Teresa, busca limpiar su nombre. Lleva cuatro años en una relación con su actual pareja, de la que se sabe poco, excepto que está separada y tiene dos hijos. Gustavo se presenta como un amante de la moda de lujo y la buena gastronomía, como se evidencia en sus redes sociales. Alex Canilla, desde Argentina, llega a GH VIP con la ambición de repetir su éxito anterior en un reality. Es un multifacético artista, hijo del exfutbolista Claudio Paul Canilla y hermano de la modelo Charlotte Canilla. Recientemente se convirtió en padre. Ha vivido en varios países y participó en programas de televisión, como Los Desconocidos de Siempre, ganando El Hotel de los Famosos. También actuó en películas y fue parte del programa Mujeres Ricas en España. Carmen Alcaide, periodista y presentadora, se une a GH VIP. Originaria de Valencia y madre de tres hijos, Carmen ha tenido una carrera destacada en televisión, desde programas autonómicos hasta nacionales como Aquí Hay Tomate y colaboraciones en debates de realities. También ha trabajado como actriz en series y películas y actualmente colabora en Sálvame. Luitingo, artista sevillano conocido por su actuación en God Talent y su éxito Un Chico Perfecto. Proviene de una familia de artistas, es extrovertido y entra con entusiasmo al mundo televisivo. Su nombre artístico es un homenaje a Pitingo y ha tenido éxito en redes sociales. Además, compuso la banda sonora de Operación Camarón. Marta Castro, conocida por su relación con Fonsi Nieto y actualmente pareja de Rodri Fuertes. Estudió magisterio y es madre de un hijo llamado Hugo. Fue casada con Fonsi Nieto y se separaron poco después del nacimiento de su hijo. Es empresaria, influencer y tiene una presencia activa en redes sociales. Susana Bianca, modelo internacional, se presenta como un huracán dispuesta a romper estereotipos y promover la belleza en todas las tallas. Comenzó su carrera en campañas publicitarias en las Islas Canarias y luchó contra la presión de mantenerse delgada en la industria del modelaje. Defiende la positividad corporal y ha enfrentado críticas por su físico robusto debido a su enfoque en el ejercicio. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nada de esta edición de Gran Hermano VIP. ¡Hasta pronto!